Juan Vivas, en su intervención de este lunes en la jornada Ceuta Digital, ha señalado la importancia que a su juicio tiene el crecimiento del sector de las telecomunicaciones y de la transformación digital que vive Ceuta y España. En pocas cosas más interesantes, más relevantes y de más actualidad que hablar de los retos y las claves de la transformación digital o que hablar aquí en Ceuta de las posibilidades que para el desarrollo económico de Ceuta ofrecen las nuevas tecnologías. Un esfuerzo de la sociedad y de la administración, principalmente canalizada a través de Procesa, para que Ceuta continúe adaptándose y transformándose, aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información para generar inversión y empleo en un sector en continua evolución que lo abarca todo. Una transformación inacabada, porque es verdad que cada día, cada año, surgen nuevos productos, surgen nuevas aplicaciones, surgen nuevos desarrollos de algo que, como digo, es absolutamente fundamental, determinante y decisivo para el desarrollo económico. A juicio de vivas, el esfuerzo debe ser comunal para crear las condiciones de desarrollo digitales que permitan el crecimiento económico y social de la ciudad, en lo que ha denominado un ecosistema digital. Se pretende crear eso que se llama un ecosistema que facilite el desarrollo de empresas con base tecnológica. Ecosistema que significa, todos los que están aquí lo saben, pues significa que la persona que tenga alguna idea prometedora pueda encontrar un lugar en donde exista un espacio físico adecuado, en donde pueda encontrar una asistencia profesional cualificada y en donde pueda tener contactos. Contactos con el mercado y contactos con personas que quieran invertir en las nuevas tecnologías y en estas iniciativas prometedoras. El director territorial de la zona sur de Telefónica ha destacado el esfuerzo de su compañía para que la conectividad a Internet alcance cada vez a más hogares y empresas de la ciudad. Se ha referido a Ceuta como la primera ciudad completamente óptica en España. Durante el 2018 hemos hecho un grandísimo esfuerzo, pero lo que queremos es cerrar la ciudad al 100% en el 2019, hacer que la realidad Ceuta sea la primera ciudad española al 100% cerrada en cobre y que solo tenga vías de comunicación en alta velocidad. Una jornada en la que además han intervenido en la mesa redonda el consejero de Gobernación, Jacobo Chuel, y otros responsables de la compañía, debatiendo sobre las claves y retos de la revolución digital. Gracias por ver el video.